¿Qué es lo que se puede saber de lo que se está investigando en la hora de veras numerosas? ¿Qué es lo que se puede saber de lo que se está investigando en la hora de veras numerosas? Bueno, estamos en el medio de la investigación con medidas de ejecución, de momentos, y esperamos poder tener resultados con el de venir de las obras. Doctor, en el día de la fecha, ¿cuántas amenazaban? ¿Por qué sabíamos de la salle? ¿De técnica 7? ¿Técnica 5, creo? Hasta este momento tenemos, por lo menos yo tengo conocimiento de dos amenazas, una de las cuales es en el colegio de la salle. Ahora, ¿y usted por qué ayer, por ejemplo, en una de las amenazas, concretamente la del verbo de encarnado, se pudo identificar el teléfono de donde partió la llamada y en las otras no? Bueno, dio la coincidencia de que ayer el número fue identificado y se retribuyó la llamada y en ese mismo instante fue advertida. De todos modos, nosotros tenemos un buen número de llamadas identificadas, aproximadamente unas 20 hasta el momento. Lo que estamos haciendo es el tema de rastrillaje en cuanto a particularidades, etc. ¿Habría alguna observación específica que las características de algunas llamadas son características de Buenos Aires? ¿Usted lo puede confirmar? Así es, la mayoría de las llamadas tienen localización con números radicados en la ciudad de Rosario, sin perjuicio de lo cual hay un número de llamadas que provienen con el prefijo 011. ¿Esto es lo que nos dice que entonces han comenzado, cuando comenzaron estas llamadas, algunos alumnos, pero que después han seguido con otra gente? Sí, esto puede obedecer también una modalidad particular que es que el 011 obedezca a la producción de la llamada desde una cabina telefónica o bien de números de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos números identificados hasta el momento tienen ustedes en la fiscalía? Hay una gran cantidad de números, muchas números. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes manejan? Porque de alguna manera esto genera otras cosas en donde, por ejemplo, hace algunos días la policía motorizada no podía estar en el centro de la ciudad porque tenía que estar justamente en la cantidad de amenazas de bomba que había. Nosotros no descartamos ningún tipo de hipótesis en esta investigación. Lo que sí, yo quiero resaltar que estamos ante un delito de gravedad. El delito es intimidación pública, razón por la cual quienes resulten identificados como autores de este tipo de llamadas, atravesarán y afrontarán el respectivo proceso penal. Si se trata de menores de edad, ocurrirán ante el juzgado de menores. Si se trata de mayores de edad, el Ministerio Público de la Acusación va a efectuar las imputaciones pertinentes bajo esta figura legal. ¿Con qué menores, doctor? La pena que tiene el delito de intimidación pública es de 2 a 6 años. Y es excarcelable, pero ahora voy a volver sobre el punto. Y si se encontrare algún tipo de artefato explosivo o de esa naturaleza, la pena se agrava y se eleva de 3 a 10 años. Yo quiero hacer una salvedad con respecto al mínimo penal. Sin perpicio de que el mínimo es de 2 años, los fiscales podemos solicitar medidas cautelares y así será atribución de la Judicatura que consienta o no la cautelar que solicite la Fiscalía. Yo le puedo garantizar que los casos que yo lleve a imputación ante el Colegio de Jueces voy a pedir medidas cauteladas. ¿Se entiende? ¿Este es lo más anterior que tenía Fernando Rodríguez? ¿Usted también está investigando? Así es. Por la imposición del Fiscal Regional Rosario, el doctor Serjal, yo fui puesto en cabeza de la unificación de todo este tipo de causas. Me parece muy atuñada su pregunta para expresarme sobre lo siguiente. Acá estamos investigando todas y cada una de las llamadas telefónicas que se han producido con amenazas de bomba, desde la primera hasta la última. Todas esas causas están en investigación y si resultaran individualizados los autores de las mismas, tanto de la primera a la última, todos y cada uno de ellos van a afrontar el proceso penal pertinente. ¿Y después de que se me va a importar, ¿no siguen siendo las bromas o hay otras? Yo no descarto ningún tipo de hipótesis porque la investigación es una investigación compleja dada incluso la gravedad del hecho que investigamos. Doctor, ¿hay algún detalle técnico que haya favorecido la investigación en la capital de la provincia en donde se esclarecieron mucho más rápido que en la ciudad de Rosario? Sí, tengamos en cuenta que fue menor el número, pero lo que quiero resaltar es que tanto en esta ciudad estamos siguiendo un protocolo común, estamos abordando la cuestión con suma participación por parte del Estado provincial y municipal. Al respecto, yo quiero resaltar el acompañamiento que hemos recibido de las carteras ministeriales de seguridad y educación y quienes han puesto a disposición del Ministerio Público todo tipo de recursos para apoyar que es de investigación. Como así también, disculpe, como así también el respaldo que hemos recibido de la Intendenta Municipal de Rosario. Está bien, pero el respaldo es una cosa, pero técnicamente tiene lo mismo que en la capital de la provincia porque insisto que se esclareció mucho más rápido en la capital, en la ciudad de Santa Fe. Les vuelvo a decir, la ciudad de Santa Fe tuvo una intensidad totalmente distinta a la que estamos soportando la ciudad de Rosario. Pero porque se dieron mucho más rápido, se esclarecieron mucho más rápido, se dio a conocer el nombre, el apellido y la cara de las personas que habían hecho... Así es, y acá vamos a ir en el mismo sentido. Teniendo las evidencias que necesitamos para esto, procederemos conforme a derecho. ¿Por qué crees que a pesar de que haya una imputación o ninguna posible distancia para aquellas personas que hacen estas intimidaciones, se siguen proliferando y se siguen dando por lo menos 10 por 10? Yo creo que esto también ha atravesado la matriz del efecto espejo. Se van sucediendo por montaje, diría. Y hoy leí un artículo muy interesante del decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario donde decía que generacionalmente, antes, teníamos más temor o más cuidado con las advertencias paternales que con el Código Penal. Creo que también es un punto a tratar y lo tratarán desde el punto de vista o de la disciplina que corresponda a la sociología puntualmente. Pero creo que esto merece también un tratamiento, un abordaje interdisciplinario con gran compromiso por parte de la familia y con suma responsabilidad ciudadana. ¿Todas son escuelas? La mayoría de las llamadas son de amenazas de bombas a establecimientos educativos. Con la gravedad que ello conlleva, porque acá se está activando un protocolo que es de rigor, se ponen los recursos del Estado provincial y municipal en cuanto a personal que encabeza los operativos, recursos minerarios, se están afectando en este sentido una gran cantidad, un número, una cifra considerable en términos económicos. Y bueno, creo que también es pertinente la posición del Poder Ejecutivo provincial y municipal en el caso de recurrir también por la sede que corresponda, esto es la justicia civil, a efecto de lograr los resarcimientos por parte de padres o tutores en el caso de que los individualizados resultaren ser menores de edad. ¿Cuánto podría demorarse en identificar la titularidad de los teléfonos? Mire, esto conlleva un tiempo razonable, estamos dentro de los términos razonables, diría yo. Yo he sido puesto en cabeza de esta investigación, como dije anteriormente, hace cuatro días y hasta este momento la investigación está en un punto más que interesante. ¿Hay dos proyectos? Quisiera dar respuestas inmediatas. No dependen de mí. ¿Por qué? Porque acá hay organismos que intervienen en esta cuestión, puntualmente en la cuestión de la individualización de las líneas telefónicas. ¿Hay dos proyectos, doctor? En la provincia y otro en el Consejo Municipal. ¿Usted entiende que también son importantes a la hora de... Yo creo que todo es importantísimo y evidentemente este hecho que pudo haber sido abordado como una cuestión bromística, trasciende todo límite de broma, atento a que pone en jaque la seguridad ciudadana. Esto conmociona a toda la ciudad y es por ello que evidentemente los tres poderes del Estado Constitucional de Derecho estamos abocados a esta cuestión. Cada uno es dentro de sus competencias. ¿Cuál es el razonamiento? No se descarta ningún tipo de diligencias probatorias. ¿Usted cree que... La reitero, yo no descarto ninguna hipótesis en las líneas de investigación. Creo que es una cuestión de responsabilidad funcional al respecto. ¿Usted cree que... Eso incide en relación al efecto de espejo. Es muy notorio, es muy notorio que en determinados momentos la ciudad colapse por la puesta en marcha de estos operativos. El Ministerio de Educación dice que de 5.000 escuelas solamente son 10 o 12 de 10 metros armados y todas las cosas. Así es, he estado reunido con el Ministerio de Educación oportunamente y manifestó un grupo de cosas. Entienda usted que todas esas cuestiones forman parte del paquete de medidas que está activando el Ministerio Público. Gracias.